¡El Café del Fotógrafo! Episodio 95 Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Café del Fotógrafo, un podcast en el que hablamos de todas esas cuestiones, ideas, charlas o conversaciones que suelen surgir cuando se unen un grupo de fotógrafos para tomar un café tras una sesión de fotos. Soy José Barceló, soy fotógrafo y el profesor de fotografía de los cursos online que tenéis disponibles en josebarceló.com y de los cursos de fotografía presenciales que organizamos en Mallorca Fotográfica. Y bueno, si tenéis cualquier duda, cualquier consulta con algún tema relacionado con la fotografía, pues ya sabéis que podéis contactar conmigo para lo que haga falta. Pues volvemos un viernes más, hablando de fotógrafos y fotógrafas como cada viernes. Hoy os quiero hablar de una fotógrafa que hace unas fotografías surrealistas que creo que os van a encantar. Se trata de Marina Gondra y es otra de esas fotógrafas con las que tuve la suerte de coincidir y de conocer en el Bilbao Photo Experience. De verdad, que creo que os gustará muchísimo. Ahora os cuento más, ¿vale? Pero antes, ya sabéis que quiero comentaros algunas cosas que tenemos en marcha. Hoy os dejo ya en josebarceló.com la segunda clase de ese curso que tenemos en marcha de Biblioteca del AIRRO. En esta segunda clase, pues os hablo de los modos de visualización de las fotos y para qué nos sirve cada uno de esos modos, qué nos permite hacer y en qué situaciones, sobre todo, es como una forma de verlo más práctico, en qué situaciones es interesante ver, o sea, utilizar un modo de visualización u otro. ¿Cómo podéis acceder a estos cursos, a estas clases? Pues ya lo sabéis, suscribiéndoos a ese contenido premium en josebarceló.com por tan solo 10 euros al mes. Con esos 10 euros al mes tenéis acceso durante 30 días a todo el contenido premium, a las 72, 75 clases, no sé cuántas llevamos ya, y a dos nuevas clases cada semana. Tenemos 7 cursos completos, 2 cursos en marcha, con lo cual dentro de poco ya tendréis 9 cursos completos. Con lo cual, creo que merece la pena suscribirse y empezar a disfrutar de los cursos, elegir por qué curso empezáis o empezar por los 7 a la vez. Haced lo que queráis porque los tenéis todos disponibles desde el minuto cero. Ya sabéis que podéis contactar conmigo para dudas, para preguntas, para lo que haga falta, a través de josebarceló.com barra contacto. Ahí encontráis un formulario, lo rellenáis, me lo mandáis y yo en cuanto lo leo, os mando la respuesta de la mejor manera posible, siempre intentándoos ayudar lo máximo posible. Bueno, vamos a ver quién es Marina Agondra y por qué os digo que me gustan tanto sus fotografías surrealistas. ¡Vamos allá! Bueno, pues como os comentaba, Marina Agondra es una fotógrafa con la que tuve la suerte de coincidir en el Bilbao Photo Experience hace ya unos años y, bueno, es una fotógrafa española que, como os comentaba, hace fotografía surrealista. Fotografía surrealista me refiero a este tipo de fotografías que no son disparos directos de la vida real, no son cosas que podamos ver en la vida real, sino que son una especie, digamos, como de mundos imaginarios, ¿no? Escenas, digamos, inventadas. Lo que hace Marina es precisamente eso. Fotografía algo que de una forma natural no puede fotografiar, no puede conseguir. Por ejemplo, una fotografía con un dinosaurio, para entendernos, es algo que no podemos fotografiar, pero que, sin embargo, a través de, yo qué sé, pues en el caso de la fotografía del dinosaurio, fotografiando por una parte un muñeco de un dinosaurio y luego por otra parte otra escena de la vida real, luego podemos montarlo en Photoshop y sí que podemos dar a entender que ese dinosaurio formaba parte de esa escena de la vida real. Entonces, lo que le ocurría un poco a Marina, según comenta, es que, bueno, empezó haciendo fotos desde muy joven, desde que era niña, empezó haciendo fotos con su cámara y demás, pero no le llenaba. O sea, el hecho de estar fotografiando lo que pasaba en la calle, lo que pasaba en la naturaleza, veía las cosas del día a día, veía que le faltaba algo, veía que con la cámara, un simple disparo, no era capaz de conseguir de ninguna manera transmitir todos esos sentimientos, todas esas cosas que tenía dentro. Así que dejó la cámara a un lado y empezó a estudiar bellas artes, o terminó estudiando bellas artes. Allí descubrió la ilustración, la pintura, y empezó a descubrir que con eso sí que podía crear esos mundos, sí que podía transmitir lo que tanto necesitaba transmitir, pues esas, digamos, reflexiones interiores, todos esos sentimientos, todas esas cosas que estaba viviendo Marina. ¿Qué ocurrió? Que con el tiempo descubrió que podía combinar ambos mundos. Empezó, bueno, según cuenta, afrontó una época mala y le sirvió la fotografía un poco para salir de casa, para el despejarse, y resultó que a partir de allí, ya os digo, empezó a fotografiar combinando esas técnicas de ilustración, esas técnicas que había aprendido en bellas artes, las combinaba con lo que ya sabía antes de fotografía, y consiguió empezar a hacer esas fotos de fotografía surrealista. Al final combina ambos mundos para conseguir expresar lo que ella realmente quiere expresar. En algunos casos, pues este tipo de fotografía, pues a lo mejor, sí, incluso con tono crítico, se le dice que eso no es fotografía, que eso a lo mejor es ilustración, o que es un fotomontaje, o que yo que sé, que incluso se le intenta quitar mérito, pero bueno, al final es un poco lo de menos, ¿no? Lo que conseguimos es un archivo fotográfico, una imagen, que tiene mucho que ver con la fotografía, porque está formada a partir de varias fotos, y eso es lo que realmente Marina considera que son sus fotografías y que le permiten expresarse como ella necesita. ¿Qué tipos de fotografías hace? Pues principalmente las fotos que hace son autorretratos. Son autorretratos en los que ella se viste de tal manera y se pone un poco en contexto con lo que quiere fotografiar, diseña su imagen y genera esos mundos imaginarios, esos mundos surrealistas, a partir de escenas de la vida real. Incluso también en algunas ocasiones, si por el motivo que sea, pues a lo mejor necesita, yo que sé, pues una imagen de un cohete viajando por el espacio, pues lógicamente él tiene una dificultad muy grande para fotografiar eso, lo que hace es ir a algún banco de imágenes, a alguna agencia de stock, y comprar las imágenes que necesita para luego sus fotomontajes. Pero lo más habitual, lo más normal, es que sea ella misma la que fotografía la escena, la que fotografía los objetos, para luego poder, sí, completar sus imágenes a partir de varias fotos que haya hecho ella. Cuando diseña sus fotografías, siempre lo basa en experiencias, en sentimientos que ella o bien haya vivido o haya sentido. Es decir, cuando ella empieza a visualizar esas imágenes que quiere crear, siempre hace como una especie de ejercicio, sí, de reflexión interior, para ver, decir, oye, pues me gustaría crear una imagen en la que pudiera expresar este pensamiento o este sentimiento que he tenido, que he vivido. Y entonces, bueno, todo lo genera a partir de esas experiencias. Según contaba en el Bilbao Photo Experience, todo este, digamos, fotomontaje, toda esta tendencia a la fotografía surrealista empezó a partir de un paseo, una fotografía de un paseo en bicicleta. Era una época, ya os digo, que por lo visto fue una época mala para ella, pero que consiguió con la cámara y empezar a hacer fotos, consiguió un poco pasar esa época. Y a partir de esa fotografía que hizo, en la que se fotografió a ella misma yendo en bicicleta, pero a un metro, dos metros del suelo, consiguió descubrir ella misma que eso era lo que realmente quería hacer con la fotografía. Descubre qué es lo que realmente le maravilla de la fotografía. El coger esa fotografía en la que se está fotografiando un paisaje real, en un camino real, y que ella va en esa bicicleta real, pero simplemente coge la bicicleta y la hace volar con Photoshop, eso es lo que realmente le llena. Se ha fotografiado, pues por ejemplo, a ella misma volando en globo, pero no el típico globo aerostático, sino un globo de estos de fiesta, ¿no? Y sale ella, pues abrazada al globo, volando por los aires. Se ha fotografiado, pues a lo mejor, levitando en sueños. Siempre sus imágenes tienen este aspecto, así como, ya os digo, surrealista, pero como muy místico, muy, sí, desde el mundo de los sueños y todas estas cosas. Y bueno, simplemente, pues eso, a lo mejor son durmiendo, haciendo como si durmiera, pero justo en el aire y levitando en una habitación. Se ha fotografiado también, pues por ejemplo, pescando dentro de un charco, en medio de la calle, con su caña, pescando allí y con las piernas metidas dentro del charco, con lo cual desaparecen esas piernas, no se ven, sino que solo le vemos hasta las rodillas. Se ha fotografiado en un bosque con bolas de fuego por todo el bosque, incluso bolas de fuego en sus manos. En ningún momento pretende que esas fotografías se interpreten como fotografías realistas. Me explico. O sea, son tan extremadamente surrealistas que en ningún caso vamos a entender que sea una manipulación ni que intente engañarnos ni nada por el estilo, ¿vale? Que creo que es la base de la fotografía surrealista. Luego, otra de las fotos que más han gustado de las que ha hecho es una fotografía en la que aparece ella echada encima de una lengua de arena, como si estuviese ahí en la costa, la titula El último náufrago superviviente, y es una fotografía, ya os digo, en la que aparece ella echada, así como medio inconsciente, y justo hay una ola que está a punto de caerle encima. En cualquier caso, todos son fotografías, ya os digo, surrealistas, y que las utiliza como medio de expresión, incluso, como os comentaba antes, como un medio de escape y de reflexión, que es un poco lo que le aporta este tipo de fotografías. Bueno, quería que la conociera, y luego también algo que me parece muy interesante de su trabajo fotográfico es que no se corta en compartir cómo hace esas fotografías, cómo las monta. Tiene un montón de vídeos de lo que es el making of, en el que cuenta tanto cómo ha hecho las fotos in situ, es decir, con la cámara, cómo ha ido hasta tal sitio, ha buscado el sitio, ha disparado para fotografiar el paisaje, luego cómo se vestía ella para ponerse en situación, cómo ha ido fotografiando los distintos elementos, incluso en los making of enseña cómo o lo que ha hecho para hacer el procesado, el fotomontaje, digamos, en Photoshop. Actualmente, la verdad es que se está centrando mucho en lo que es fotografía de viaje y fotografía de aventura, pero sigue mucho con su estilo, tanto a nivel de colores como a nivel de procesados, incluso con ese toque surrealista en muchas de sus fotos. Bueno, una de las últimas series que he podido ver va sobre libros y la titula Un libro, una foto. Y lo que hace es que, sobre los libros que ha ido leyendo, genera una imagen en su mente y se autorretrata dando una especie de... Sí, representando la idea que se ha llevado de ese libro. No sé, me parece algo interesante y por eso quería hablaros de ella. Y bueno, ya os digo, aunque en algunas ocasiones la fotografía surrealista genere ese debate a ver si eso es fotografía o no es fotografía, personalmente pienso que da igual, ¿no? Que es un poco... Que da igual cómo lo llamemos, da igual si son fotógrafos ilustradores, al final esos... Yo considero que son fotógrafos porque al final utilizan las herramientas que utilizamos los fotógrafos simplemente que los utilizan de una forma diferente a la que suele ser más habitual. Son fotógrafos y fotógrafas que tienen una imagen en mente, la tienen clara, hacen o incluso compran fotos, las unen para formar una nueva imagen y al final les sirve como medio de expresión. Personalmente a mí, algo que me causa incluso un poco de tierria, ¿no? De la fotografía surrealista, sea un fotomontaje o no, es esa fotografía surrealista que no tiene ningún tipo de fin más que o crearse un nombre o llamar la atención o algo por el estilo. Pero pienso que en el caso de fotógrafos y fotógrafas como Marina Gondra, pues pienso que consiguen ir un poco más allá, consiguen realmente convertir sus fotografías en un modo de expresión que a lo mejor en algunos casos no lo entendemos tan fácilmente o a lo mejor en algunos casos incluso lanzan un mensaje pero tienen una lectura abierta. Pero en el caso de Marina, por ejemplo, lo que me encanta es que está súper bien gestionado a nivel visual, a nivel de composición, a nivel de colores, a nivel de estilo. Es verdad que cada fotografía a lo mejor tiene sus diferencias, algunas son más oscuras, otras más luminosas, pero todas tienen un estilo característico y no sé, creo que ya os digo, a nivel visual creo que son muy atractivas y luego además tienen la parte conceptual pues que es algo también muy importante a la hora de generar estas fotos. Bueno, os dejo algunos vídeos del making of, así un poco los que me han parecido más interesantes para que les echéis un vistazo, además pues de lo de siempre, los enlaces a su web y algo más de información por si queréis echar un vistazo a las notas del programa y ampliar y conocer un poco más a Marina. Así que bueno, como siempre, en fin, muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio, por compartirlo y sobre todo por suscribiros a los cursos permitiendo que todo esto siga adelante. Volvemos a encontrarnos el lunes como siempre a las 7 de la mañana. Bueno, espero que paséis un buen fin de semana, que disfrutéis todo lo posible estos días de fiesta, aunque bueno, sean de lo más extraños, pero creo que podemos disfrutarlos, aunque sea en casa. Así que bueno, de verdad que muchas gracias por estar aquí un día más, mucho ánimo y adiós.